Ahora, hay muchas peticiones, dicen, para oración, y así que recordémoslas primero, todas estas peticiones, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, está escrito que deberíamos entrar a tus asambleas con acción de gracias en nuestros corazones, dando a conocer nuestras peticiones en las asambleas de los santos. Y tenemos muchas de ellas esta mañana, tantas que no sabemos cómo llamarlas a tu atención, pero tú las conoces. Y hay muchas que no han sido presentadas, tú también las conoces. Así que oramos con todos nuestros corazones, como lo hicimos el domingo pasado por la noche, por la hija de la hermana y del hermano Shepard. Ahí cuando la volvía, el Espíritu Santo dijo, ella no tiene polio, ella estará bien. Qué satisfacción tenemos cuando oímos de ti. Ahora, estamos pidiendo esta mañana que tú concedas estas peticiones por las enfermedades, por el hogar afligido, por los seres queridos, y todo lo que ha sido expresado, Padre, pedimos que tú recuerdes cada una. Y yo ofrezco mi oración y la oración de estas personas reunidas ante ti, y las enviamos a ti en el nombre de Jesucristo. Escúchanos, Padre, te pedimos. Amén. 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 creer. Ha sido hecho posible por la sangre derramada de tu hijo Jesús para que fuéramos participantes de su gracia. Y llegar a ser hijos e hijas de Dios por medio de su obediencia hasta la muerte en la cruz. Que fuéramos justificados por creer en él y su resurrección y ahora el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Estamos agradecidos por esta oportunidad de venir aquí esta mañana para compartir nuestros pensamientos y nuestras adoraciones, expresiones por medio de cantos, testimonios, lectura de salmos, lectura de tu palabra. Y esperando solemnemente en el Espíritu Santo que nos dé el mensaje asignado para esta hora, concédelo Señor. Que saquemos provecho de estar aquí hoy. Y cuando salgamos del edificio, que digamos como aquellos viniendo de Maús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos hablaba esta mañana? Concede estas cosas, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Amén. 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 Si es así, solo levanten sus manos e indiquen con eso, Dios escucha mi petición. Entonces oren silenciosamente mientras entramos en oración. Nuestro Padre Celestial, estimamos este uno de los más grandiosos privilegios que tenemos de este lado de la gloria, es el de reunirnos en la congregación de la gente que cree en ti. En donde podemos esperar tu presencia, porque es de acuerdo a tu promesa. Tú dijiste, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si ellos pueden estar de acuerdo sobre alguna cierta cosa y la piden, la recibirán. Señor, la cosa más grandiosa sobre la que pudiéramos estar de acuerdo en esta noche es que tú te encuentres con nosotros, para que podamos percibir tu presencia, sentirla en nuestro espíritu y saber que tú estás aquí. Y en tu presencia, sentimos que podemos derramar nuestros corazones en suplicación. Y mientras meditamos en ti, que podamos tener este gran sentir por la respuesta a nuestras oraciones, siendo que lo estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Ahora nos hemos reunido de nuevo, esta tarde, o esta noche, para otro servicio. Confiando en ti para el mensaje y para lo que tú nos vas a decir esta noche. Te creemos, Señor, y esperamos en ti. Y tú dijiste, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como un águila. Y rogamos, Dios, que tú nos des ese poder para remontarnos esta noche mientras esperamos en ti. Te damos gracias por esta gente y por lo que ellos significan para ti y lo que ellos significan para mí. Te doy gracias por eso, Padre. Ellos son tus joyas. Y yo ruego, Dios, que esta noche, que tú mismo te manifiestes a ellos en la forma en que ellos tienen necesidad. Si hay enfermos aquí, que sean sanados. Si hay una duda en la mente de alguien, aclárala, Señor. Y solo danos de tu presencia y de tus bendiciones, porque las necesitamos, Señor. Tú eres toda nuestra suficiencia. Y sin ti no podemos hacer nada. Nos pregunto que te recibas nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesucristo, esperamos tus bendiciones. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Me pregunto si sería... ¡Gracias por... ¡Gracias por ver el video! Y... ¡Gracias por... ¡Gracian... ¡Gracian... Y... 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 ¡Gracian... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.